Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo capítulo de Roblox con Locaso Uy, que se lo ha pensado, ¿dónde estábamos? Y no No, porque iba a decir un nuevo vídeo, pero he dicho un capítulo y me he quedado como ¿Qué demonios acabo de decir? Pero ya sabéis, antes que nada, mil pedazos de likes, estamos en Natural Disaster Y vamos a ver si hoy podemos sobrevivir a los desastres naturales que nos pongan por el camino Pues cuidado, porque como sea ahora una lluvia ácida, estamos bien Pero se nos cae el techo encima Uy, ¿se escucha aquí? Uy, esto es el rollo ventolera esta de arena, ¿eh? Puede ser, puede ser, vamos a ver No, ese sonido es cuando se nubla el cielo, luego viene el desastre Te digo una cosa, no voy a subir arriba del todo, me voy a quedar aquí en la planta esta, ¿eh? Vale, yo voy a seguir subiendo Es que luego arriba se pone todo el mundo y empujan y pasa Yo soy una aventurera, sí, sí, aquí me están siguiendo bastante Por cierto, ¿no te has puesto todavía lo del R15 para andar más guay? No, 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 tornado, 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 no me gusta la idea Solo te digo una cosa, viene directo al edificio Bajo, 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 estoy intentando bajarlo más rápido Te he dicho que no te pusieras arriba del todo Y la cristalera no me ha hecho caso La cristalera ha muerto Mira, 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 qué guapo el tornado de lejos Yo estoy vivo, ¿eh? Primero me he quedado sin pelo Luego ya directamente he muerto ¿Sabes el riesgo de acercarte? Este es lo caso, ¿vale? Que te puede golpear algo, ¿qué? ¿Este es tú? Estoy soltando yo No, te acabas de caer, así que no Tú estarás por otro lado, ¡ostras! Mira esta gente Ahora se me ve por la esquina ¡Mírala aquí! Ese soy yo, ese soy yo ¡Eee! Más de gracia ver las hormiguitas ¡Uy va! ¡Oh, oh, oh, oh! Edificio ¡Oh, oh, oh! Adiós edificio Adiós yo, adiós yo, en breve ¡Corre, corre! ¡Ven a la de fondo! Soy valiente, voy a por el tornado ¿Qué pasa, tornado? Ven aquí conmigo Ven aquí, hermoso Ven, mira Humano contra tornado Nunca he visto Bueno, a ver Respetémonos mutuamente, tornado Yo no me voy a mover Bueno, vale, un poco sí Que no quiero ser como Cristal Que muera rápido ¡Oh, oh, oh! ¡Qué sensualidad en el baile de equipe! Mira, 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 mira Madre mía Está ahí sensualizando con otros En vez de mirar aquí la profecía Que estoy haciendo Pero si se te ve aquí Eres la hormiga esta, hijo Mentira Anda que no Voy a ver Si está Mi nombre A Cristal le pasa una cosa siempre igual ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! Siempre le pasa una cosa igual Y es que Lo mejor y más emocionante ¡Meflare ha entrado! Que lo provoco yo Porque me acerco Para hacerlo divertido Te lo pierdes Porque no me haces caso Que no, que estás aquí Pero mira Está Meflare Está equipe Está el smile Estoy yo Y estás tú Me da igual No sé si me salto a alguien Este hombre de pantalón de fuego Y alas de fuego Mola mucho Más que tú Fuego Alas de fuego ¡Ale! ¡Mira! ¡Lo encontré adelante! ¡Déjame verlo! ¡Quito todo el medio! ¡Eguiani! Tenía la manía de iros muy alto Me voy a quedar entre medias otra vez Por si acaso ¡Ay! Yo quería ver a ese hombre Y la chica del globo ¡Madre mía! Vale Ya empiezan a sonar las nubes Los vientos ¡Alicios! ¡Ay! Pero ¿Por qué me haces eso? Vale, a ver Por cierto ¿Cuánto has dicho el reto de like? Pues mil Mil doscientos Venga Vamos para allá Que quieres dejar de confundirme a la gente No seas plasta Si yo digo mil Es mil Ah, no Era para mi vídeo Mil doscientos A ver ¿Qué toca? Eh, apuesto por lluvia ácida Ah, mira Oh, tormentita de arena Vamos a refugiarnos Y a crear calorcito ¿Sabes lo que te digo? Que el mejor refugio aquí Es la última planta La de abajo del todo Prácticamente Eh, pero es que se puede caer Pero vamos a ver Mira las escaleras Cómo se han quedado Vamos a ver A mí que alguien me explique algo ¿Qué te tengo que explicar? A ver Que yo sí sabia ¿Cómo? Aquí Aquí No, no, no A ver Voy a intentar encontrar Aquí, aquí, aquí En el rincón este Con Aquí Ala, una mujer sin pelo Aquí, aquí, aquí Aquí no me da la tormenta de arena Estoy perfectamente ¿Cómo? El techo De las plantas inferiores Puede ser tocado Si está tapado Ay, no, no Me gusta esta idea Se me puede caer el techo encima Ay, no pasa nada Tiene mi camiseta Ay, no, 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 no Marina Tiene mi camiseta Creo que es Marina A ver Es que se mueve mucho Marina Goscin Mariana, tú Mariana, Mariana Mariana Un saludito y es ahí Con mi camiseta tan rica Ay, qué chula Las orejitas de la chica Me voy a poner por aquí Yo no sé si me baja la vida Pero le quiero ponerme Sobre un techo Que no me mate A poder ser Ahora me flare Vale, aquí Oye, oye, oye Para aquí, para aquí Para que se ha vuelto loco Por aquí está más o menos bien ¿Qué le ha pasado? Me ha matado Bueno, no sé Le ha dado algo Claro Como que se le ha caído En toda la cabeza Eso Te diré Ostras, mira Como está todo esto Escúchame No, 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 no Escúchame Yo voy para afuera ya Vale, vale Digo yo voy para afuera Porque se me va a caer En toda la cabeza Vamos a ver Que me suman los puntos Vale, esos son el número de partidas Que hemos sobrevivido, ¿verdad? Survival, yo que sé Sí, sí, sí Es decir, el número que ¿Y cómo de repente Una sobrevive a 500 veces? Porque se acabará ¡Ey, que estoy la última! No, no puede ser Has sobrevivido a 51 Eso es bueno, eh Me voy a la parte de atrás Me voy a la parte de atrás En serio ¿Lo del globo se compra por partida? ¿Se compra una sola vez? Creo que se comprará Solo una vez y punto Pero es una chetada ¿Por qué? Hombre Cualquier desastre natural De inundación tal y cual Terremoto o lo que sea Ya, ya, ya Sí, eso sí, es verdad Ah, por eso es una chetada ¿Subimos? No, yo me quedo aquí Porque si sale lluvia así Dao algo Me meto adentro Y si sale algo así Pues subo Me han pegado un golpe Que flipa, ¿sabes? Agustina También tiene mi camiseta Agustinica Son todas unas traidoras, eh Es una a mí Para arriba Para arriba Que traidoras Porque me quieren Son todas unas traidoras O sea Se suscriben a mi canal Apareces tú Y se ponen tus camisas En vez de ponérselas mías Desde luego Que no me queréis nada Mira Mira a las dos rubias Con mis camisetas Ole Rubias No me queréis Nada Pero nada de nada ¿Sabes por qué? Yo tengo el pelo De llama Y es parecido a rubio ¿Qué hablas? Claro Mira, mira Que no sé qué has dicho Yo tengo el pelo ahí De llamas Amarillo Rojizo Y pego Encajo con las rubias Pues me da igual ¿Sabes lo que te digo? Yo no tengo lila ¿No serán mi grupo de fangirls? Serán todas rubias ¿No? Entonces ¿Te imaginas? Todas rubias Role A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa esto? Espero que no me tire mucho Quiero lo que se agregue Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tsunami ¿No pasa nada? Ahora, ahora, ahora Sí, sí, sí No pasa nada Dices No, 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 no Si me estoy quieta No muero No, ya está Es el truco Párate El tsunami termina de ir para allá Sí, ya está Aquello debería de caerse algún día Verías tú Mariana, estoy enfada contigo Por tener la camisa de los dos En vez de las mías Mira, se ha comprimido el edificio Mira mi pantalla Ya que tú eres lente y no te has bajado Mira Se ha comprimido Hemos bajado al tejado Del tirón, mira Que sí, que estoy llegando De un saltito De un saltito al tejado, ¿sabes? Ya ves Se ha comprimido todo Oye, pero hemos habido Bastante bien ¿Te imaginas que ahora se desmonte Si nos cae encima todo? Eso se está moviendo Así que a mí no me inspira mucha confianza Yo me voy a alejar Yo digo Si Mariana tiene tu camisa ¿Por qué me sigue a mí? No lo entiendo Porque también te quiere a ti A ver, a mí un poco más Pero a ti también Tenés que querer también a la cristalera A ver ¿Cómo cambian esto? Yo quiero estar arriba A lo mejor es que se ve mucha gente con otra Por ejemplo, yo tenía 31 No, 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 no bajes Ya he desaparecido Es que no sé si subo un punto O suben más puntos Os odio a todos los que estáis por encima mía Que ahora no puedo aparecer yo en la pantalla Lucky Mart Escúchame, Lucky Mart ¿Me escuchas? Ajá Pues Lucky Mart Vale Vale, quiero que sean rayos Relámpagos Y yo ponerme en un árbol Y que me vuelvan a sacar otra foto ¿Cómo sube la gente tan pro aquí? Ahí Vale, por aquí ¿Cómo subís tan pro, chaval? ¡Eh! Mírame, mírame, mírame Me quedo en el árbol pillado Espérate, a ver En qué árbol está Míralo, míralo, míralo ¿Me ves? Aquí, aquí, aquí ¡Eh! Pero es conmigo de mi alma ¿Qué? Es que haces así, mírame Ay, que estoy con el árbol aquí Mírame Ay, mira, gracias ¿Qué? ¿Qué? Haces así Ay, ¿quieres mirar? ¿Qué? Haces así y ya está, ¿sabes? Que no hace falta ser un pro para subir ¡Lluvia de meteoritos! En la verdad no te viste ni subir Es que te estoy diciendo ¡Hola! Toma En toda la olla ¡Ja, ja, 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 ja! Te vengo en media ¡Uy! ¡Uy, el karma! Ten cuidado, que karma Escúchame, de aquí a tres meteoritos te dan Una Dos Y catapumba Te llevo diciendo media Ahora que me mires, que me mires, que me mires Y no te da la gana de mirarme Te estoy mirando, por cierto Ponte el andar bueno Mira, ¿hago así? O sea, ando pijita, ¿sabes? Mueve solo dos brazos No se me mueve el cuerpo No os acerquéis tanto Que nos bugueamos Me mandáis a la cuenca Y muero Mira el árbol de antes En el que te acabas de subir Ahora ¡Que no me hagáis eso! Ahora caerá Ahora caerá ese árbol Que no seas plaza ¿Quién? ¿Demon? ¡Ay! Que no, Damon, que no ¿Has visto eso? Sí Vamos a ver No, no Lo de plaza te lo decía a ti, ¿eh? No es por nada Ya, bueno Pero déjame que escurra el bulto Que quien no sepa que es escurrir el bulto Es, pues, quitarse la culpa ¿Pero por qué me siguen tan pegadamente? Porque te quieren mucho Pero es que mira que lo explico en todos los vídeos ¿No serás tú? Que estás un poquillo rellenita Y tiras los árboles Si estoy aquí No hace falta O sea, mira Sale todo el mapa Todo el mapa Todo el mapa Claro, claro, claro No os dejeis porque me bugueáis y muero Pero eso no lo entenderán nunca Y ya está No, si la cuestión es decir En todos los vídeos hay cristal Nada más que te quejas Madre mía Que no sé qué Chaval Rafalito En vez de entenderme un poco De lo que me voy a quejar yo Es de la ortografía de Rafalito Eh, pues no sé La verdad es que no lo he leído Harás sin H Sí En serio Yo tenía 51 puntos Ahora tendré como 52 así No me parece nada justo Que la gente con niveles tan altos Habría que mirar Mira, mira Acabo de ver al primero Que le han sumado un punto Por sobrevivir O sea, va de uno en uno Se conectará gente con más No es justo No es justo Acababa de tirar Otra vez el mapa este Mira, tío Ya me han vuelto a tirar Mira, estoy tirado en el suelo Hola Ay, Dios mío Había una escena Justo antes de empezar el mapa Que estaba Eh, justamente Yo En medio De las dos rubias Con mi camiseta Estás obsesionado, eh No Simplemente Lleva mi camiseta Tú estás obsesionado Con las rubias Y las rubias contigo No Yo con mi camiseta Y con tu camiseta también Ay, Cristal Que se pone celosa De las rubias Yo Es que tienen un pelo Muy Muñequil El mío más bonito Que lila Pero el tuyo es humanil 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 Ay, Dios Ya verás tú Como aquí se pegan Y me matan A ver Si no se pegan Te, 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 te Madre mía Volcán, volcán, volcán Voy al volcán Volcán, al volcán, al volcán Al volcán Madre mía, tío Cómo se pegan Ay, ay, ay Quiero ir al volcán Quiero ir al volcán Quiero ir al volcán Llegaré o no llegaré Antes de morir Llegaré o llegaré Antes de que se acabe el bebé Ay No, 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 no ¿Qué haces? Que ha habido como una especie de lagas He muerto Pues observa al crash Porque siempre me pasa lo mismo Cuando intento ir al volcán Que alguien me explique Por qué muero en el agua Y el resto de la gente Sí que llega Y por qué esta persona Estaba ahora mismo en el agua Y no ha muerto Eso era yo No, lo entiendo No, no eras tú Uno de esos Bueno, da igual Porque hay que ir saltando en el agua ¿De verdad? Mira, yo estoy aquí ¿Qué esas cosas me ponen? Hola 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 Ostras Hola Este eres tú Hola Sí, sí, sí Pero de verdad Había uno aquí en el agua ¿Por qué yo he muerto Y esta persona no? No lo entiendo ¿Por qué esto si en el agua Has ido saltando o no? Es que he saltado de aquí Al agua He caído en el agua Porque no llego Pero es que yo he saltado Al agua Y en el agua He saltado en el agua En el agua saltando Y yo también Y nada más tocarla he muerto Es a lo que voy Vale, pues confirmamos De que eres una manca Y yo no No te pases Cuidado Es que me da miedo Que se acerquéis tanto De verdad No es porque no quiera Estar al lado de vosotros De hecho Os veis aquí Estáis pegaditas Pero no hace falta Que pongáis tan tan cerca Porque me da miedo De que me mandéis a Cuenca De verdad Ha muerto alguien Y sus restos Han pasado por debajo De mis pies A toda hostia Que asquito, ¿no? Me daría cosita A mí de lo que me ha gustado Estaba calentito todavía El cuerpo Me voy a tirar por ti ¿Por qué? O sea, ¿por qué perdéis puntos? Es un juego No se hará daño Deja que se tire Pero ¿por qué perdéis puntos? Simplemente por eso No lo entiendo Mira, Carmen dice Que quería una foto Pero... ¡Hala, Mariana! Es un mal día Porque llevé la camiseta De locazo Ok, no, es un buen día Nada, nada, nada Ya lo ha dicho Vete con Cristal Mira, de hecho hay una Con tu camiseta Camila Ahora Cristal no la quiere Por tener la camisa De locazo Camila tiene la tuya Camila, ven conmigo ¿Dónde estás, Camila? Chaval, ¿qué pasa con las rubias? Camila, 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 Camila Camila, Camila, Camila ¡Pero no! ¡Uy! ¿Dónde estás? ¡Qué mareo! ¿Pero dónde está Camila? Aquí está Carmen Guay Aquí está Mariana Nada, Camila Mariana, ya no Camila, ahí Camila Con tu camiseta ¿Camila? Ya ha dicho que es mal día Ya no Vale, Tormenta de Arena Camila va a hacer esto seguro, eh Buscando a Camila ¡Hola, Jennifer! ¡Hola! Aquí está Kari Que lleva tantísimas Tormenta ¿Y dónde está Camila? Tú me has engañado algo ¿Cómo me cogió? ¡Ay, mirad aquí! Camila No te veo la camiseta Está pegada a la pared No te veo, Camila Está pegada a la pared Camilita No nos quiere Es verdad, no se puede llegar Se arrepiente de la camisa Ahí Necesito un lugar calentito ¿Por aquí? A ver, aquí ¿Aquí? ¿Aquí? No No sé dónde A ver En teoría esto tiene que ser un buen sitio Está recubierto ¡Ostras! Cuidado con eso, eh Cuidado, cuidado, cuidado ¡Hullo, hullo, hullo! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Otra que te haces ahí! ¿Qué haces ahí? Pues mira lo que me hacen por pegarse Que me he quedado aquí atascado Ahora, vale ¡Quiero un sitio calentito! ¿Dónde puedo haber un sitio calentito? Aquí no que hay una puerta Aquí no que hay una ventana ¡No! ¡Que me han! Madre mía, yo estoy de atrás de una columna Y parece que aquí aguanto, eh ¡Ese hombre está soportando con su cabeza! ¡Ha muerto Rafalito! ¡Por fin muere! ¡Hombre! ¡Que me has tirado y me has empujado! ¡Que te quieren meter dentro mía sin permiso! Pues yo me he quedado con Camila Que es la única que me quiere ¡Ostras! Es el muro ese que me ha empujado, ¿sabes? ¡Estamos castigadas contra la pared todas! Yo estoy contra un pilar La verdad es que estoy muy bien No sé si me verás ¡Estoy contra la pared! ¿Sobrevivís? ¡Voy con la pared! ¡Voy para allí! ¡Ahí va! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estoy tan loco! ¡Waa! 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 ¡Ya está! Ya está, ya está, ya se la he pasado Se ha tomado la pastilla ¡Hola! ¡Hola! ¿Es necesario? Bueno, sí, sí, tú, tú, dame el calorcito Mmm, calorcito, calorcito, calorcito Aquí entre todos me da calorcito Este evento lo tienen que modificar Sobrevive demasiada gente Ya, es que no es complicado Solo es molesto la forma de ver Demasiada gente ¡Camila, Camila, Camila! ¡Mira, Verónica! ¡Ay, Verónica! ¡Qué camisa más bonita! ¡Camila, Camila, 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 Camila! ¡Madre mía, pero cállate ya de Camila! ¡Qué marea! Di, di Camila una vez, no veinte Camila una vez, Camila una vez, Camila una vez no veinte ¡Claro, eso sí! Es Camila una vez no veinte, Camila una vez no veinte ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Ve, Verónica también tiene tu camiseta! ¡Mírala! ¡Por fin, Camila! Ya, si la acabo de saludar a Verónica Porque la tenía Le he dicho que es que es más bonita No, pero es que yo también quiero decir Verónica, 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 Verónica Otra vez, este mapa Pero, a ver, ¿por qué sale tantas veces? O sea, yo quiero un Party Palace ¡No quiero esto! ¡Esto es aburrido! Este mapa no me gusta Eso nadie lo vota, ¿no? No, esto no sirve para votar Eso no sirve para votar Mira, me arrepiento Voy a ir para arriba ¡Ostras! ¿Qué? Te has hecho un poquito de daño, ¿no? Diría Iba a saltar la cadera ¡Uy! Ha saltado otro detrás de mí ¿Qué le ha pasado? Se has calabrado Es que me arrepentí ¡Oh, oh, oh! Abajo, abajo, abajo ¡Huye, huye! Intento bajar Vámonos, vámonos Vámonos hacia afuera ¿Qué no sale? ¿Qué no sale? Socorro, se me están cayendo Todos los cristales encima Hacia afuera, hacia afuera ¡Eso dole! ¡Se reboto! ¡Chaval! Vale, vale, vale ¿No podéis saltar en otro sitio Que no sea encima de mi cabeza? Aquí muchos chicos O sea, lo sé, ¿vale? Muchos me decís Cristal, ponte encima Del monito amarillo O sea, de este señor Pero es que yo entonces Si me quedo ahí encima Así, parada Lo veo aburrido Yo prefiero estar por aquí Intentando sortear las cosas Y si me muero Pues he muerto Me molestará ¿Por qué me está yendo tan raro? Se me laguea un poco, eh Mira, mira, mira A Cristal dejarla que me haga caso a mí Que lo que es divertido Es la emoción Y ponerse aquí, ahí ¡Uy! Claro, por ejemplo Me pongo encima de esta tabla Y me pongo a surfear ¡Uy! ¡Claro! Y si de repente se agira ¡Oh! Como le acaba de pasar al ocaso ¿Lo he visto, eh? Lo he visto ¡No! Récord Guinness de vueltas en el aire En medio segundo Te he llegado a ver durante un momento ¿Vale? Porque cuando has ido para arriba ¡No me ha dado tiempo! ¡Uy! ¡Que tiro a Ari! ¡Ja, ja, ja! Ven aquí que te tiro Alguien me ha hecho caer ¡Ostras! ¿Qué te pasa, amigo? Te has quedado un poco murado ¡Eee! Que me he caído Pero ¿por qué? Morí, dice He tirado a uno de arriba A mí me han matado Mira, Camila con tu camiseta ¡Ostras! Pero mira lo que ha quedado aquí, ¿sabes? ¡Ay! Que me salta encima Mira lo que ha quedado ahí ¡Hala! ¡Mira qué chulo lo que es! Gracias ¿Por qué tienen que poner esto? Que lo pongan en una esquina No en tol medio Y sí, en tol No en todo el medio En tol medio ¡Mira, mira, mira! Mira la chica esta ¡Qué mona! Mira el pelito y el sombrerito Me gusta, ¿eh? Pero los ojos son un tanto raros Sí, la cara es como que le falta algo Pero que no te pongas encima de mi amiga ¡Exploto! Se llama Exploto y TNT ¡Eh! Por fin ha cambiado el mapa ¡Eh! Que aquí podemos coger los tantes Uno se llama Exploto Y otro se llama TNT Mira, está Jennifer de nuevo Ya hacía algunos vídeos que no estaba Y ahora ha vuelto Sí, sí, ha conseguido entrar Es que muchas veces no le da tiempo Quiero el helicóptero Quiero el helicóptero ¡No, no, no! Ábala me lo va a quitar ¡Quiero el helicóptero! Me ha quitado ¿Está dolido? Sí ¡Hala! El tanque volador ¡Vamos, campana! Sobre campana Pero Verónica ¡Venga, ponte ahí! Yo me pongo aquí abajo A ver, chacho, quítese ¡Que alguien me lleve! ¡Ah! ¡Cata, cata, cata, cata! Pero a ver, chicos Podemos subir todos Con calma Aquí en la Torre Eiffel Está el Empire State O como se llame Mira, mira, mira cómo sube Claro, ahí estoy yo subiendo Voy subiendo Voy bajando No, bajando no No La tormenta de arena me ha desenganchado del palo Se ha muerto Qué guantazo me he pegado, chaval Yo por lo menos aquí tengo la mitad para abajo del cuerpo Pues algo Cubierto y calentito ¿Qué te parece? Y este hombre le está acosando Le está yendo abajo a entrar Madre mía Qué gracioso Vamos, vamos, vamos Vamos que nos vamos Uy, qué giro inesperado de los acontecimientos Madre mía, qué bien hablas desde que tienes carga de conducir ¿Qué hablas? Pues nada Tengo la sensación de que campana me quiere tirar al agua ¿Sobre campana? ¿Y sobre campana una? ¿Qué le pasa a esta? Tiene un bloque en la cabeza Claro, está segura Ha cogido algo de pese para que no le lleve el aire Mira, mira, mira Que sí, que sí, eso es para que no le lleve el aire ¿Ha sido lista? Ulo, ulo Ha desaparecido alguien delante tuya, ¿no? No lo sé Cuidado, esas vigas de colores De hierro iba a decir Y este se ha quedado Y este dice lo que sea Pero a mí no me quitan de mi helicóptero Hombre, no te diré A ver ¿Y esto? ¿Y las luchas de colores? ¿Me habrás encontrado el tesoro de Roblox? Sí ¡Woohoo! Que salto pegado, ¿eh? Sí, sí, tú arriesgate Ese ya explotó Y Jennifer, ¿qué hacéis rieda? ¡Ay! 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 Casi muero Me ha quedado poco, ¿eh? Te ha quedado poco No, en serio Necesito jugar aquí sin que estéis vosotros Para superaros a todos Porque mira, Agustina tiene más puntos que yo Guipe también Campana también Carmen White también Jennifer también Amarilla también Mefrare también Verónica también Vale, madre mía Hay argentinos que no Y mira, solo queda No, Mariana también Solo queda KariRT Que no sé si será suscriptora Pero toda la lista esta Son suscriptores Menos Kari todos, ¿no? Kari, no lo sé Pues como oficial No estoy segura Porque algo como que me suena Pero no llevo hasta segura A ver si es el nombre Mapa nuevo No lo había visto nunca este, ¿eh? Me parece el error Eh, Kari, Kari, Kari Aquí está Kari Pues no sé Puede ser, ¿eh? Puede ser que Kari también sea Porque me suena un poco Pues no lo sé No estoy segura Kari, si estás por aquí Házmelo saber Este edificio sí parece Como si fuera una especie De Empire State Mira, yo estoy quieto Y se ponen al lado mía Como hace ese foto No se ponen ahí a pegarse Lo que tú eres chica Y te quieren tocar Es que mira ¿Dónde estás? Yo si voy para arriba Me voy a portar mal Dice Hakumiko Volcan, vamos al volcán todos Verá, verás Ya verás como muero en el volcán Ah, tu manía de subir Hasta arriba del todo Del edificio No, no, si estoy aquí abajo Vale, al volcán hay que subir Cuando el agua baja A ver Ahora ha subido Ahora ha bajado Claro Es que no hay que subir a loco O sea, aquí se... ¡No! Ahí, ahí, ahí Salta, salta Y ya está Pero es que siempre me equivoco Y pienso que eso me protege Y no, eso me tira al agua Es como si no hubiera tierra Realmente Qué complication, eh Qué complicación No subas tanto Tanto, no tanto Ahí te dan Ahí te dan las rocas Ahí te dan las rocas Luego se muere y dirá ¡Ay, por qué! La roca me hace focus Lo que pasa es que tú le has de foco a la roca ¡Mira, mira la gente! ¡Mira la gente por aquí! Saluda a la torre Saluda Vemos las dos Se ha explotado ¡Ajá! Este se ha explotado Y mira este, mira este con el globito El edificio salió ¡También se ha explotado el del globo! Oye, está en It's a rainy person Aleluya Alguien delante de mí ha muerto ¡Hala! Sí, lo he visto ¿Puede ser que haya sido Hakumiko? No, no estoy segura No, no lo sé Hakumiko contesta ¿Está viva? No contesta Yo estoy segura Porque estaba por aquí Y me ha parecido a ver como su pelo No lo sé ¿No ves que no contesta? Ha muerto Sí, bueno A ver Creo que no, no contesta, ¿eh? Y por aquí no la veo Mira, Héctor también es suscriptor Mira, más o menos Que tiene skin de mujer Pero yo no sé Con Héctor ¡Mira, mira el edificio! ¡Mira el edificio entero! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Toma! Vale, no se desmonta, chaval ¡Qué real! ¡Hala! Como el Titanic Tal cual Partido en dos y hundido Ya ves ¡Hole! ¡Hemos sobrevivido a otro! ¡Eh! A ver, a ver, a ver No está, ¿eh? No está aquí ¿Quién era? Hakumiku Hakumiku Que ha desaparecido detrás tuya Y delante mía Sí, es que creo que ha muerto Ahí despedazada Pero demasiado cruel Ha sido eso, ¿eh? Ajá Y a ver Vamos al último ¿Qué va a tocar en el último? Yo quiero que sea Partipalas Por favor El mapa Por lo menos Partipalas No voy a lo que toque Bueno El Skull No me gusta tampoco Pero ¿por qué? ¡Paca! Me voy a la parte de atrás En la parte más segura Puedo subir y puedo bajar Sí, aquí sí que sale a cuenta Subir al tejado Hombre, cuando hay todo Bueno, sí, sí Hay muy Sí, muy No sabes lo que quieres decir Estaba pensando en los eventos que hay Y hay muchos que arriba Madre mía Ya me han tirado Mira Tía en el suelo Ahí te he visto Es que no pueden andar normal, tío O sea Por la calle vais andando así O sea, imagina que en la calle Te imaginas Yo les reto una cosa Yo les reto una cosa ¿Qué? Salir a la calle todos ¿Vale? Que ya será alguna novedad Y cogéis Y os lleváis una cámara O la del móvil Y os grabáis andando Pegados a la gente Igual que andáis en Roblox Y grabáis el vídeo Y nos lo pasáis por Twitter Y me gustaría ver la reacción de esa gente No, 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 en serio Vivía de meteoritos otra vez Que lo cuelgo en YouTube, chaval Subo un vídeo de recopilación Si ponéis ahí un montón de vídeos Me los pasáis por Twitter A mi Twitter Vale, Cristal Y los ponemos ahí, chaval No, pero es que Lo gracioso va a ser la reacción de la gente Obviamente a la gente No le gusta que vayas pegado Y luego Quizás ya no me diréis Cristal, te estás quejándote del rato No, no, no Son tus suscriptores Es normal que hagan eso No es normal No lo es Porque tú no vas por la calle Yo lo que me refiero No es que vayas por la calle Pegados a la gente No Que vayas por la calle Tocando Y rozando a la gente Y empujando con el cuerpo Con los brazos No, con el cuerpo del rollo Que van así A ver, no a malas empujando Si no Pero que vayáis rozando a la gente Que la vayáis rozando Y paséis por medio Se ha muerto Se ha muerto Y os metáis por medio De mucha gente Rozándola así Sin sentido Y ya no os digo Que saltáis en su cabeza Porque os pueden pegar Dos guantados Pero Y porque no creo Que llegáis tampoco No creo, ¿sabes? Pero es que en serio Es la leche O sea Te estaba intentando buscar Y estás arriba en el tejado Si, esquivando meteoritos Porque soy un probazo De los meteoritos No es que vienen de mi casa ¿Dónde estás? Arriba en el tejado Ya, a ver Eso ya lo acabo de decir A su segundo La parte plana Mira, mira, mira Veo gente saltando Ahí está Uy, te he ido ¿Dónde? Ahí Ale Ale Meteorito en la cabeza En tres Dos Uy, ese Uy Que poco ha faltado Para que cayera Uno 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 No viene ningún meteorito Aquí aún ¡Hala! Y hemos sobrevivido Oye, pues hoy no está Don Val Yo creo que hemos sobrevivido A más de los que hemos muerto Creo que estamos mejorando Un poquito en este juego, ¿eh? Así que ya sabéis Pasadnos esos vídeos No hagáis cosas raras No vaya a ser Que luego pasen cosas Por la calle Así que nada Ya sabéis Si te ha gustado el vídeo Líquidame y dejame un comentario ¡Adiós! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! Bye ¡Suscríbete al canal!